Las acusaciones entregan al juez peinado documentación sobre la cátedra y el Africa Center de Begoña Gómez. Las acusaciones populares personadas en el caso Begoña Gómez han entregado al titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid la documentación sobre los expedientes de la oficina de patentes y marcas relativa al software, no sé si lo recordarán, que habría inscrito la esposa del presidente del gobierno todo ello para intentar acreditar la presunta apropiación indebida cometida por la mujer de Pedro Sánchez. A través de un escrito de nueve páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, que es el medio en el que me estoy basando, estoy basando esta información, las acusaciones presentan los expedientes de la marca nacional TSC Transformación Social Competitiva y de la marca TSC Transforma Plataforma de Mediación de Impacto Social y Medio Ambiental www.transforma.tsc.org ambas a nombre de Begoña Gómez. Bueno, parece que están haciendo la labor de la Fiscalía, prácticamente no las acusaciones, ¿no? Porque que tengan que entrar en la documentación... Sí, porque la Fiscalía ni está ni se la espera, ¿no? Ni se la espera, o sea, estamos, bueno, ya vimos la semana pasada como ya están intentando acabar con la acusación popular y yo creo que es precisamente esto porque realmente esta acusación privada, vamos a decirlo así, pues está ocupando un espacio que deja libre la acusación oficial, la acusación del Estado, que ni se la encuentra ni se la espera. Pero les doy más datos, como decía, la acusación popular al final está haciendo la labor de la Fiscalía. Miren, más datos. Además, ofrecen al magistrado un tercer documento, el justificante de titularidad del dominio transformacionsocialcompetitiva.com y transformacionsocialcompetitiva.es a nombre de Begoña Gómez. Evox, Actioir, Manos Limpias, Justicia Europea, MRPE, explican que adoptan esta medida después de las últimas noticias conocidas en el caso. Cabe recordar que ha trascendido que la audiencia provincial ha solicitado al magistrado que le haga entrega de una copia de todo lo instruido para evaluar si acuerda el archivo de la causa si arrancábamos este bloque, señoras y señores, señoras y señores, perdona. Esto se suma que este jueves ayer mismo trascendió que un juzgado de Madrid decidió inadmitir la querella de Vox contra Begoña Gómez por esa patente del software vinculado a la cátedra que impulsó en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues lo que estamos viendo es, efectivamente, cómo ponen al servicio del partido todas las instituciones, incluyendo la Fiscalía General. Bueno, la Fiscalía General, que el fiscal general está ahora mismo bajo un proceso, ¿no?, para ver si filtró él la información sobre la situación impositiva de Hacienda del novio de Ayuso. Es que es todo escandaloso, pero todo va en la misma dirección. El partido controla las instituciones, el partido elimina todo tipo de control, el Congreso, el Poder Judicial, la acusación popular, elimina todo tipo de control. ¿Eso qué significa? Que vamos camino de un golpe de Estado institucional. Vamos a Venezuela, vamos a Venezuela. Y en breve, si no ha pasado ya, bueno, pues veremos la limpieza de las elecciones.